Bueno, habíamos presentado al dadaísmo como un movimiento que hacía del absurdo la crítica social más radical. Criticamos la racionalidad del sistema a través justamente de poner en duda la racionalidad. Y utilizamos recursos como la espontaneidad, expresar lo primero que se me ocurre, sin orden ni concierto, intervenir obras de arte, cambiar de contexto elementos de uso cotidiano para provocar un choque con la racionalidad. Si colocamos un migitorio en un museo, estamos haciendo un quiebre en lo razonable. Entonces el dadaísmo es utilizar el absurdo como herramienta de expresión. Hay un movimiento que va a venir poco después del dadaísmo, que va a encontrar en el absurdo y en lo espontáneo, que es aparentemente irracional, una explicación científica. O por lo menos que en la época se consideraba científico, que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Es decir, ustedes recuerdan ensayos como el chiste y su relación con el inconsciente, o como por ejemplo la explicación de Freud sobre el acto fallido, y vamos a entender que lo que los dadaístas consideraban que hacían como algo absurdo y sin explicación lógica o racional, el psicoanálisis va a decir que hay una vida inconsciente o subconsciente que nos puede dar explicación de los actos aparentemente irracionales que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿No es cierto? Si ustedes han hecho terapia alguna vez, ustedes saben que la curación psicoanalítica es hacer consciente lo que va por el camino del subconsciente y que nos ha generado traumas, hacerlo consciente para curarlo. Entonces, ¿qué hace el surrealismo? Estudia esas manifestaciones aparentemente irracionales y las va a utilizar como los temas principales de su pintura. Es decir, el surrealismo va a utilizar las imágenes oníricas o que tenemos en los sueños, en nuestras fantasías, como temas principales de la pintura. Entonces, por eso, el surrealismo que también se desarrolla en la Europa de entreguerras, aunque no en una atmósfera tan hostil como Alemania, sino que se desarrolla en Francia en sus inicios, vamos a encontrar como el contexto fundamental del psicoanálisis también la Europa de entreguerras, fundamentalmente París. Les pongo esta imagen de Momatre, que ustedes pueden ver bien graficada en la famosa película de Woody Allen, en Medianoche en París, donde van a ver ese clima festivo que se vivía en la París de entreguerras, muy distinto al clima hostil que se vivía, por ejemplo, en Berlín, donde también había una atmósfera de gran creatividad, pero los problemas económicos eran más dramáticos. De manera tal que el surrealismo, si queremos hacer un contexto, se va a expresar en la Europa de entreguerras y vamos a ver que son muy importantes los manifiestos. Como viene pasando con el futurismo, con el dadaísmo, los artistas que están agrupados en torno a esta vanguardia se van a expresar a través de un texto escrito, un texto literario, que es el manifiesto. Y en el caso del surrealismo, hay distintos manifiestos, hay un primer manifiesto surrealista de André Breton, hay un segundo manifiesto, donde se describen los aspectos comunes que tiene este grupo. La literatura pesó mucho en el movimiento surrealista. Nosotros, por supuesto, nuestro curso es de Historia del Arte, por lo tanto vamos a ver artes visuales, pero es muy importante mencionar que en el campo de la literatura el surrealismo fue fundamental, especialmente en la poesía. En América Latina tuvimos dos poetas que alcanzaron el premio Nobel de Literatura que tuvieron una etapa surrealista muy importante, como es Pablo Neruda y Octavio Paz. Entonces el surrealismo en la literatura, en la poesía francesa y después latinoamericana, fue muy importante en esa cuestión de expresar poéticamente las imágenes que fluyen en nuestro mundo de sueños, de fantasías, que no necesariamente tienen el control de la razón. Entonces acá se nos presenta un movimiento de vanguardia que por primera vez toma como temas principales de sus manifestaciones artísticas, no el paisaje que vemos afuera, sino las imágenes que surgen de nuestro interior, de nuestro mundo de fantasías, sueños y deseos. Gracias.